hola queridos amigos que tal como están estamos de regreso otra vez con un pequeño vídeo quiero contarles que en estos días que estuve enferma perdí bastantes de mis extra bucks se me vencieron y estoy viendo ahorita si al servicio el cliente de la tienda de cbs puede reembolsar melos o puede hacer algo porque eran bastantes eran 45 dólares de extra bucks y pues ustedes saben que trabajamos bastante para poder hacerlos rendir verdad y para poder hacer crecer las recompensas así que voy a ver si el servicio del cliente me puede ayudar con reembolsarme por lo menos la mitad y pues mientras que eso sucede pues vamos a ir despacio otra vez verdad haciendo otra vez a crecer los extra bucks y pues hoy tenía algo que hacer así que pude salir a traer estas pocas cosas que necesitaba por ejemplo esto ya la perrita la mascota de la casa pues ya lo estaba necesitando y como ustedes saben también pues esta buena oportunidad de estos cepillos de dientes que cuestan más de 23 dólares porque trae 4 de batería como ustedes saben este los estamos agarrando en 6 y centavos no puedo decirles que 6 99 ni puedo decirles que 6 25 porque el precio también varía de tienda en tienda así que encontré solamente 4 pero pues estoy feliz que me los pude traer esa fue la primera transacción que hice en la tienda de cbs porque tenía 18 dólares que todavía quedaban en mi aplicación que no estaban a se vencían hoy más bien hoy 18 así que perdón así que pude alcanzar a alcanzar ahí esos y quise emplear ahí mis recompensas porque pues está bastante bien y quedando pues a un súper precio aquí les muestro mi mi recibo como ven de 23 49 están a 6 75 o es o estuvieron porque la verdad que no encontré más y nadie los no nadie más los se encuentra agarré los 4 miren como ven aquí se me descontó el cupón que yo tenía en la aplicación de 2 dólares porque no tenía cupones de papel pero se me aplicó también este otro cupón de 5 dólares que también tenía ahí en la aplicación el de 4 en 20 de crest porque eran 24 permítanme 24 25 como 27 dólares eran de los de los 4 paquetes estos entonces ahí se me aplicaron mis cupones redimir mis recompensas como les digo solamente eran 18 dólares lo que me quedaba pagando solamente el total de 1 con 20 pero me regresaron mis 8 dólares porque esta especial es cuando compras 2 oral b te están regresando 4 dólares entonces yo hice dos veces la oferta verdad compré 4 para que me regresarán los 8 dolaritos pues ahí está es especial no me quedó gratis completamente pero creo que está muy bien también estoy viendo que en la aplicación de cupones puntocom están dando reembolso y no sé si estos califican pero voy a averiguar porque el reembolso creo que son de 2 dólares por cada uno así que voy a averiguar eso más tarde apenas lo estaba viendo y pues esta fue mi primera transacción la segunda que hice fue la de estos mini niveles son las cremitas de estas chiquitas que están aquí esas cremitas están a 5 99 cada una yo tenía dos cupones en mi aplicación estos los junté con esta con estos cepillitos que como ustedes saben también está el especial de que compras dos y uno es gratis pero ahí hay como un error en el sistema que estos se está descontando el valor total como ven aquí costaba 9 99 y se descuenta el valor total con el cupón que tenemos en la aplicación así que ahí este pues estos están quedando gratis creo que también los sets de brochitas están otra vez gratis no estoy segura pero estos cepillitos están están bonitos y están quedando gratis así que a lo gratis no se le pone pero uní está esta transacción con la nivea como les digo vean aquí se descontó completamente los cepillitos el valor de 9 99 y aquí vienen los nivea 5 99 cada uno tenía ese cupón de 4 dólares de descuento para un producto para un producto ni vea y también tenía otro cupón en la aplicación de 2 dólares de descuento perdón los dos cupones eran de 2 dólares de descuento miren el de ahí y el de acá estoy confundida con con los precios como ven aquí aquí yo redimí 3 dólares de cbs de en perdón en el cupón que tenía de las cbs mi total bajo a 498 y me regresaron mis 5 dólares por la compra de las dos niveas así que 498 pagué de mi bolsa en esta ocasión si los tuve que pagar de mi bolsa y pues de todas formas quedaron gratis porque como les digo ahora hay que crecer otra vez las recompensas después de esta transacción entonces vine y hice esta que es la de los colgate también tenemos esta especial que es compras 3 colgates y también te están regresando 5 dólares en extra box yo hice la transacción dos veces agarré 6 porque tenía en mi aplicación este cupón que es de 5 dólares de descuento en 25 de pastas de dientes ya no quería agarrar pastas de dientes pero como voy a hacer una donación y estas pastas de dientes están quedando completamente gratis pues hay personas que no lo pueden agarrar verdad así que pues yo lo agarré porque las voy a donar y en esta ocasión uní las pastas de dientes con esta promoción de la comida para los perritos que dice que cuando gastas permítanme que vea el recibito cuando gastas 10 dólares en comida para perritos aquí dice te van a regresar 4 dólares en extra box y como aquí como les digo ya estábamos necesitando esta comidita pues quise agarrarla no había en la tienda para completar los 10 dólares así que yo agarré ahí solamente agarré 4 4 charolitas que están a 1.69 cada una y fui y agarré las que me faltaban en la en otra tienda para completar ese especial y que no se me vaya a estar pasando entonces aquí vean esto yo tenía aquí en mi aplicación el cupón de 5 dólares de descuento en 3 colgates tenía el cupón de 5 dólares de descuento en 25 también de colgates y tenía aquí los extra box que me han estado dando el de los cepillos el de 8 dólares y el otro de las niveas que era el de 5 dólares yo tuve que transferir una de mi cuenta de ibota 25 dólares a mi cuenta de paypal para pagar esto porque no quiero estar gastando dinero pagué 12.88 y entonces ellos me regresaron aquí 10 de las pastas 5 y 5 porque la hice dos veces y la aplicación de ibota también me regresó 5 dólares porque en la aplicación de ibota tenemos un dolarito de regreso por cada una de estas pastas que estemos comprando y el límite es de 5 así que me regresó 5 dólares la aplicación de ibota quedando esta compra pues las pastas como les digo gratis les digo que yo puse 12 dólares me regresaron 10 de las pastas y la aplicación de ibota me regresó 5 así que ya quedaron gratis las pastas son 6 pastas y también ya que estaba ahí pues la muchacha me dio estas tarjetitas dice que va a haber algo así como un evento el sábado este sábado dice que vas a recibir una bolsa de regalo aquí dice una bolsa de regalo con samples y un libro de cupones de algunas marcas favoritas que tienen ahí en la tienda así que es este sábado noviembre perdón es del es del la estoy leyendo mal perdón es del jueves noviembre 19 al sábado noviembre 21 así que no sé no me no me recuerdo que me haya dicho si tienes que comprar algo o si solamente tienes que ir pero averigüen por ahí en sus CVS cercanas y pues no les cae mal si les regalan una bolsa con cositas verdad de todas formas son regaladas y son cosas que yo sé que están como promocionando pero pues son cosas que están regaladas igual también ahí tenían estos samples que son gratis estos son unos sueritos que la muchacha me regaló y estas también esta marca es cara son cremas que son caras estas y también hay un especial que cuando gastas 30 en esta marca te están regresando 10 dólares en extra bucks ella tenía también ahí miren estos buenos cupones que son de 5 dólares de descuento para cada uno de esos así que pues quien quiera y guste averigüen por ahí en su tienda pregunten nada les pasa con preguntar si tienen esos cuponcitos para que puedan ahorrarse más verdad que puedan ahorrarse bastante en eso ahora aquí están también estas otras que me regaló me traje bastantes bueno ella me los regaló pero bueno entonces hice la última transacción en esta tienda para donde fui a buscar estas otras que me faltaban las otras 4 lo uní con los paparazzi porque en mi aplicación tenía un cupón que dice que un dólar de descuento en 5 de paparazzi y como estos están a 2 por 5 y cuando compras 2 te regresan a 4 dólares verdad entonces fui los los terminé de buscar ahí las otras cajitas de la comida aquí las tengo vean necesitaba estas 4 para completar el especial y ahí uní las paparazzi que les estoy diciendo que están a 2 por 5 y tenía ese cuponcito de ahí enfoco de un dólar de descuento cuando compraba 5 en paparazzi y él ahí ahí se enfoca otra vez y ahí está mi cupón de 10 dólares que que tenía en mi aplicación y ahorita les voy a decir por qué tenía ese día 10 dólares mi total bajó con los dos cuponcillos de estos como les digo cada cajita era 1.69 de la comida de los perritos más los 5 dólares de ahí de los paparazzi iban a ser 11.76 me descontaron el cupón de 10 dólares me descontaron el cupón de un dólar y me quedaron a pagar solamente 76 centavos y aquí me regresaron los 4 dólares de la comida para los perritos y los 4 dólares de los paparazzi de las pinturitas de las uñas ahora esos 10 dólares los tenía ahí porque los había mandado a mi tarjeta eran estos estos son de estos cereales que me traje como ven aquí son bastantes cajas me traje 4 del honey bunch de este de unos con almendras otros sin almendras pero solamente encontré 4 cajas de esos así que entonces traje bastantes barras de granola que aquí en esta casa ya se habían terminado las barras de granola porque está el especial de cuando gastas 30 dólares en en estos cereales porque yo no iba a buscar otras cosas solamente quería las barras de granola y los cereales cuando gastas 30 dólares en esto en estos productos que están participando te van a regresar 10 dólares por eso es que mi cupón este ya lo había mandado a mi tarjeta para poder terminar de pagar esto con esto para no pagar nada de mi bolsa pues nada más que los impuestos así que entonces este de la comida como ven cada una de las cajas están a 1.99 no sé si les había comentado pero están a 1.99 su precio regular era de 4.49 están a 1.99 todos me los traje como les digo son 2 4 6 8 10 12 14 15 cajas 15 cajas me traje y aquí como ven yo tenía un cupón en mi aplicación de un dólar nada más y hay hay veces que las cajas estas o las cajas de cereal a veces por detrás traen cuponcillos así que tenía otros dos de un dólar los aplique aquí el de la aplicación y los dos que di de dólar en esta ocasión yo no tenía el cupón de 5 dólares de descuento en 25 de comida porque como les digo que tenía más de un mes que no había estado yendo así que aquí di otros dos cuponcillos de 50 centavos para estas barras de granola tenía los dos cupones de 5 dólares en mi aplicación que eran los de la nivea y o no perdón eran los del colgate los mandé a la aplicación los dos cupones para aplicarlos ahí para los cereales entonces yo aquí pagué con una tarjeta de 10 dólares porque mi total era de 17 84 di una tarjetilla de 10 dólares que tenía de la aplicación de shopkick que por aquí en la cajita de descripción les voy a dejar mi enlace por si alguien gusta bajarla esa aplicación es buenísima y te da puntos solamente por escanear cosas si no las quieres comprar solamente las tienes que escanear y cuando las escaneas te está dando puntos los vas acumulando y después los cambias por tarjetas de regalo tienen para CVS tienen para Target y tienen para Walmart así que ahí pagué 7 dólares de mi bolsa me regresaron como les dije el de 10 dólares quedando en 20 centavos cada una de las de las cajas después de los 17 menos 10 pues queda en 7 si lo divides entre todo ese montón de cajas que traje pues quedan en 20 centavos y creo que está muy pero muy bien esta esta cosita tan tan bonita se me pegó por ahí que estaba entre lo de Halloween todavía que están a el 90% de descuento estaba en uno en uno y algo dice que tiene 10 pies de 10 pies de largo es un cargador para teléfono me lo traje porque está bastante largo y se me hizo bastante bonito para para un regalo así que bueno eso fue esa compra pequeña que hice en cbs como les digo miren no es mucho pero lo que me importaba eran las barras de granola y los cereales que son los preferidos de esta casa así que mis cupones de de Walgreens pues se me han estado venciendo también muchos cupones ahí y quise pues pasar a aprovechar ya que estaba por ahí en la calle de una carrerita estos cuponcitos que se están descontando miren cuando gastas 10 se descuentan 5 entonces mi primera transacción que hice ahí hice 3 transacciones nada más la primera fue con estos colgate que se me hacen tan bonitas bueno nunca las no he probado este tipo de colgate pero agarre estas colgate también porque la aplicación de ibotan los está regresando 4 dólares de estas colgate así que está regresando me parece que dos por cada una me regresó 4 dólares la aplicación de ibotta así que agarré las las dos colgate por las dos se me hizo 9 98 porque están a 4 99 cada una son caras porque son nuevas están a 4 99 cada una 2 y mi total fue 9 98 aquí agregué unos mentos que es una pequeñeza así chiquititos ya me los robaron por eso no los tengo aquí son chicles gomas pues son chicles y son un botecito chiquitito que es nuevo está a 99 centavos cuando tú compras, o está a dólar digamos, cuando tú compras uno la tienda de Walgreens te está regresando una Catalina de un dólar una Catalina es un papelito así de la tienda, no tengo aquí ninguna porque me las gasté todas pero es una Catalina un papelito así como de la tienda que vale dinero entonces prácticamente los mentos están quedando gratis así que tenía también en mi aplicación este cuponcito de 3 dólares de descuento cuando compraba 2 colgates y el cupón de 5 dólares de descuento en 10 tenía que agregar elementos para que se cerraran los 10 dólares porque si te faltan 2 centavos en Walgreens olvídalo, no te dan tus Catalinas o no te aplican los puntos que te tienen que aplicar, si te falta aún faltándote un centavo no te lo dan es mejor que completes y te pases un poquito así que ahí yo me pasé un poquito como ven fueron 10 97 me parece vean mi cupón se aplicó bien el de 5 dólares de descuento en 10 y el de 3 dólares de descuento de las de las dos pastas así que mi total bajó a 2 97 pero me regresaron la Catalina como les estoy diciendo del mentos de un dólar y me regresaron la Catalina que está regresando ahorita la aplicación de la tienda de 6 dólares por la promoción que tienen estas pastas cuando compras dos te dan una Catalina de 6 dólares así que la Catalina de 6 dólares y los 4 dólares de Ibota las pastas ya quedaron gratis así que bueno yo tenía también todavía mi cupón de 5 dólares de descuento cuando gastas 15 en la aplicación y me interesaba mucho las las bolsas las bolsas para la basura porque pues como les estoy diciendo tenía días que no salía a comprar eso es algo que se me estaba terminando ya solo tenía un paquetito igual que el papel de baño ya solamente tenía un paquete dos dos paquetes y pues yo quise aprovechar mi cuponcito que todavía tengo tiempo y todavía tengo más cupones pero no sé si voy a regresar a la tienda así que por lo menos traje estas dos que son las únicas que encontré también y pues también aquí agregué unas gotitas para los ojos que estábamos necesitando en estos días quiero solamente estar agarrando cosas que estoy necesitando más o menos verdad porque estas por ejemplo pues como les digo las voy a donar ahorita que viene navidad para hacer unos regalitos y esas están muy bien así que de las bolsas eran 11.98 porque están a 5.99 cada una fueron 11.98 más 4.99 de las gotas para los ojos porque había un cuponcito en el en este libro hay un cuponcito para las gotas que escaneamos es este que se descontó aquí aquí di bueno primeramente puse mi número de teléfono para que se me descontara el cupón de 5 dólares de descuento en 15 que ya había mandado a mi aplicación di la catalina de de las pastas la de 6 dólares también di la catalina de 99 centavos del de los mentos que les estoy comentando y trayendo mi total a pagar a 3.98 nada más así que estas bolsitas de basura como ven son 50 bolsas en cada caja y se me hacen bastante bien se me hacen bastante fuertes pues me quedaron por como quien dice por 1.99 cada una porque no fueron ni 4 dólares 3.98 es cerca de 4 dólares y creo que están muy bien para para mí porque son algo que siempre se está ocupando verdad y pues como les digo esto se me estaba terminando ya estábamos en los últimos paquetitos solamente dos me quedaban y sigue estando aquí en el libro el cupón de de descuento para el papel de baño este cuponcito de 1.25 cada paquete de esos 12 rollos cuesta 5 dólares vas a escanear este cuponcillo y pues te descuenta te descuenta este 1.25 de cada uno en esta ocasión ya no sé que lo hice lo perdí se perdió aquí están y en esta ocasión pues agarré agarré cuatro paquetes uno dos tres y cuatro que está ahí agarré los cuatro paquetes vean de los cuatro paquetes eran iban a ser a 20 dólares porque cuestan 5 dólares cada paquete entonces aquí aplicamos el cupón que les estoy diciendo del libro de aquí que se me descontará ahí me descontó 5 dólares y por alguna razón el cuponcito de 5 dólares de descuento en 10 se me volvió a aplicar aquí no sé por qué pero me volví a aparecer no recuerdo que haya tenido dos pero estuvo muy bien porque ahí se me descontaron los otros 5 dólares bajando mi total a pagar de 10 dólares nada más más tax redimí 10 mil en puntos que tenía por ahí en mi tarjetita trayendo mi total a pagar solamente a 1.43 de el tax por los 4 paquetes de papel creo que está muy bien hay muchas cosas que están quedando por ahorita baratas o regaladas digamos pero ustedes saben que hay que estarse cuidando bastante así que esto fue todo lo que pude hacer en esta semana no sé si la semana que venga vaya a ir a comprar nada no lo creo pero en caso de que vaya pues estaré compartiendo con ustedes con mucho gusto cualquier cosa que que podamos agarrar ahora también quiero darles las gracias por estar apoyándonos también quiero invitarlos a que si no se han suscrito que se suscriban también que si por ejemplo no le han dado este dedo para arriba pues que se lo den por favor que comenten que me digan cómo les ha parecido esta compra cómo les parece lo que estamos haciendo si estamos bien si tenemos que mejorar en algo porque para eso es el canal para hacer las cosas mejor día con día así que yo les pido que por favor se cuiden mucho que Dios me los bendiga muchas gracias por estar aquí y también abajo les voy a dejar el link de en la descripción el link para las diferentes aplicaciones que tenemos donde están reembolsando todo el tiempo aunque sea una pequeña cantidad de en algunas cosas pero de poco en poco se va juntando alguna cantidad verdad así que pues creo que eso es todo que Dios me los bendiga muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye chau Gracias por ver el video.